Esta competición traerá a Algeciras un total de casi 350 nadadores de 16 clubes de toda Andalucía, así como de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, además de la colonia británica de Gibraltar. Bustos dijo que queremos agradecer al Ayuntamiento de Algeciras, a la Delegación de Deportes, así como a Emalgesa, su colaboración, apoyo y ayuda, tanto en la organización de este torneo como en el desarrollo de las actividades diarias del club. Que tenemos clubes muy potentes, que este año los puntos van a estar bien disputados. Como nota importante, en esta piscina, en esta instalación, Nina Zivanizcaya, la nadadora olímpica, estará presente porque su club, el club de acento remolino, participa, con lo cual vienen grandes, vienen figuras grandes. Igual que vienen figuras grandes, quiero destacar que hay clubes nuevos que se incorporan en este deporte, como es el club vecino de Urique, que nos ha pedido que sus nadadores empiecen en este deporte en nuestro trofeo. Es un referente en la natación andaluza, son muchísimos años, siempre lo hemos podido hacer gracias a vuestra ayuda, a vuestro apoyo, y nada, estamos encantados de este sábado poder disfrutar de esta nueva edición de nuestro trofeo. Por su parte, Julia ha querido transmitir ánimos y mucha suerte a todos los nadadores algecireños que van a participar en esta competición y ha querido agradecer al club la organización de este evento deportivo que dinamizará y dará vida a las calles de Algeciras, así como por todo el trabajo que llevan a cabo a lo largo del año, poniendo en valor y fomentando la natación en la ciudad. Creo que es un día importante para el club, para la ciudad, porque vamos a tener la gran fiesta de la natación en nuestra ciudad, con más de 350 nadadores, 16 equipos llegados de toda Andalucía, y creo que es importante que el Ayuntamiento de Algeciras, en este caso, junto con la empresa de Malegesa, estén apoyando y arropando al club en este fomento del deporte. Por nuestra parte, en nombre del ALCADO, agradecerle a la dirección del club de natación, por supuesto a María y a todo su equipo, el apoyar y el fomentar el deporte base, en este caso, como es el de la natación.